Mi amor, ya me voy al trabajo. Pero mi amor, está temprano todavía. ¿Por qué no te quedas y hacemos cositas? Bueno, está bien, pero solo tengo 10 minutos. Se me hace tarde. Mi amor, yo en ese tiempo te hago la mujer más feliz. Y los otros 9 minutos. Hola, mi amor. Hola, amor. Mi amor, ¿sabes? Hoy quiero invitarte a salir. Ya, mi amor. Me avisa a qué hora me vas a venir a recoger para estar lista. A las 6 de la tarde está bien. Yo te pito y tú sales, mi amor. ¿Te compraste un carro, mi amor? No, un pito. Aló, suegra. ¿Qué quieres? ¿Su hija está por ahí? Sí, aquí está. Ya han estado peleando. Una discusión, como toda pareja. Oye, ¿y cómo supiste que ella iba a venir aquí? ¿Cómo en la discusión? Yo la mandé al diablo. Me imagino que... ¡Tarado! Mi amor, explícame, ¿por qué te quieres separar de mí? Porque de verdad esto ya no funciona. Ya no quiero saber nada. Pero dame una razón. ¿Por qué te quieres separar de mí? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. Diego, lo que un día nos unió, hoy nos separa. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué te pasa, mi amor? Un mes no me han pagado. Me falta pagar el arriendo. Me falta comprar comida. Me falta pagar el televisor. Y me faltas tú. Ay, mi amor, qué lindo. Te hago falta. Me faltas tú para completar la desgracia. Aló. Hola, vecino. Hoy quiero pasar una noche fantástica. ¿En serio, vecina? Sí, vecino. Hoy quiero tomar harto alcohol y divertirme toda la noche. ¿Usted está ocupado? No, vecina. Estoy disponible. Qué bueno, vecino. Hágame el favor y me tiene a mis dos hijos. Oye, mi amor, ¿tú nunca me has engañado? No. Donde tú te vayas con otra mujer, te lo corto. Bueno, te lo jalo, porque corto ya lo tienes. En nuestra relación, todo se hace 50-50. Ella manda a barrer, yo soy el que barro. Ella es la que manda a cocinar, yo soy el que cocí. Ella es la que manda a lavar, yo soy el que lavo. Y así es nuestra relación. 50-50. Para que no digan que ella es más que yo, no. Todo es 50-50. Chuta, que estoy aburrido. Voy a llamarla a mi hermana para molestarla. ¿Y tú qué quieres? Nada, ñaña. Solo quería decirte que el guasá anda como loco. ¿El guasá y qué tiene? Que aquí me dice que tú estás en línea, pero yo en la casa te veo gorda. Mi amor, en el centro, pasó una desgracia enfrente de mí. ¿En serio, mi amor? ¿Qué le pasó? Era mi suegra que pasó por ahí. ¡Hala, chuta, chuta, chuta! ¡Gracias!